Música Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos hoy miércoles 18 de noviembre del año 2015 a una edición más de nuestro programa médico de cabecera. Los saluda su amigo el Dr. Javier Robles Castillo, esperando tengan un excelente mañana. Nuestros números telefónicos 20 56 300, el 951 182 09 50. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, el manejo de las emergencias, manejo de la obstrucción de la vía aérea, reanimación cardiopulmonar básica. Las patologías de urgencia son de vital importancia en cuanto a su manejo, su diagnóstico temprano y sobre todo es de vital importancia el hecho de tener las habilidades y los conocimientos suficientes para diagnosticar estas condiciones que son apremiantes. Muchas de estas se pueden presentar en el ámbito extra hospitalario, es decir, en nuestro hogar, en el lugar de trabajo y requieren el manejo, el diagnóstico de manera inmediata. Es importante, es importante. A lo largo de este programa vamos a ver los pasos fundamentales de una adecuada reanimación cardiopulmonar y cuál es el manejo ideal ante un paciente que esté en un probable cuadro de obstrucción de la vía aérea. Vamos a la consulta del día. Para hablar de este tema, manejo de la vía aérea, manejo de condiciones de emergencia, reanimación cardiopulmonar básica, tenemos como invitado a José de Jesús Morga, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja. Buenos días, José de Jesús. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Excelente, muy buenos días a todos. Oye, pues qué bueno que están con nosotros. Yo creo que es fundamental estar preparados, estar capacitados. Son cursos a veces intensivos, pero muchas de las condiciones se van a presentar en nuestros lugares de trabajo, en nuestro hogar y al menos debemos de tener conocimientos básicos de qué hacer ante una persona que la encontramos inconsciente, que se está ahogando, que tiene alguna situación de emergencia. Entonces, por eso la invitación y qué bueno que están con nosotros aquí en nuestro programa Médico de Cabecera. Sí, pues muchas gracias. De hecho, tiene mucha razón, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema que es de suma importancia, ya que es una de las patologías del corazón más importantes en todo México. Y estadísticamente, todas las personas que mueren de un infarto o que tienen algún ataque al corazón, 80% de estos ataques ocurren fuera del hospital, lo cual retarda su tratamiento o la posibilidad de salvarle la vida. Nosotros como Cruz Roja, ese es nuestro problema, ¿no? Que muchos de los accidentes o patologías se dan en los hogares o en la calle y la gente a veces no está capacitada para poder dar una atención de primeros auxilios. Y es por ello que estos accidentes o patologías se llegan a complicar y es entonces cuando ya tenemos una condición severa para el paciente. Sí, digo, no todo es accidentes automovilísticos, quemaduras, traumatismos, fracturas, heridas, etc. Hay que partir del hecho de lo más frecuente. Digo, las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares en cuanto a causas de muerte. Y ya lo decías, el 80% de las muertes súbitas ocurren en ambientes extrahospitalarios. Entonces, es fundamental tener los conocimientos básicos, pues por lo menos saber qué hacer, ¿no? Si nos encontramos ante un paciente que esté probablemente ante una muerte súbita o un evento cardiovascular. Y desde el reconocimiento temprano del mismo. Por eso, en la Escuela Estatal de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana nos preparan, como bien dijo usted, ¿no? No solo para accidentes automovilísticos. Todos nuestros TUMs, nuestros técnicos en urgencias médicas, están capacitados para hacer un diagnóstico precoz de un ataque al corazón. El reconocimiento temprano de este, identificar signos y síntomas y dar un tratamiento adecuado desde la primera instancia que se encuentra uno con un paciente que está inconsciente. Perfecto. Pues vamos a aprovechar estos módulos, este, José de Jesús. Ahorita un poquito de teoría. En el siguiente módulo vamos a empezar a trabajar con maniquís, ¿no? Porque esto es más práctico que tal vez teórico. Pero, ¿qué es el paso inicial? Si alguien se encuentra, vas caminando, estás en el hogar, estás en la calle, en tu ámbito laboral y te encuentras con una persona que probablemente esté inconsciente, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos nosotros, ¿no? Tenemos que vigilar cualquier situación de riesgo que esté implicado tanto el paciente como nosotros. Nosotros los llamamos riesgos potenciales y riesgos inminentes o latentes y inminentes. Es lo primero que tenemos que ver. Un ejemplo, ¿no? Ya en un, no sé, tal vez está temblando y una persona se está, se desmayó ahí en un edificio. Yo no puedo entrar inmediatamente a tratar de auxiliar a esa persona si no estoy seguro de que el edificio tal vez se me pueda caer a mí. Y entonces ya yo como auxiliador voy a pasar a ser la persona que necesita el auxilio. Tenemos que cuidar mucho nuestra seguridad. En el segundo paso vamos a identificar cómo realmente una persona está en estado de inconsciencia. Para eso nosotros ocupamos unas letras que nosotros llamamos ABDI, que son unas siglas. La A es un paciente alerta, como nosotros ahorita, ¿no? Estamos platicando una persona, pues, que no tiene ninguna complicación. Pero podemos tener el caso que una persona esté tirada en la calle y nosotros no podemos llegar de primera instancia y tocarlo porque puede reaccionar de una forma agresiva. Lo que tenemos que hacer es hacer un llamado verbal. Entonces ya tenemos la A y ahora vamos con la B, que es verbal. Le hacemos un llamado a distancia. Podemos tal vez generar algún sonido con las palmas o gritando. Porque si nosotros nos acercamos y ese paciente, no sé, puede estar alcoholizado o bajo los efectos de alguna droga, se puede tornar agresivo para con nosotros. Y entonces ya descuidaríamos la parte de la seguridad que ya habíamos hablado. Ok. Si el paciente, generalmente usamos una frase que es, señor, señor, ¿me escucha? O, señor, ¿está usted bien, no? Tal vez el paciente no reacciona. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño estímulo, que nosotros llamamos estímulo doloroso, en el cual nosotros únicamente tocamos el hombro del paciente o lo movemos un poco. Con eso, pues, si el paciente, no sé, solamente estaba durmiendo o cualquier otra cosa, pues ya puede reaccionar. Si pasados estos tres pasos A, B, D, que es alerta verbal y dolor, no tenemos ninguna reacción, entonces nosotros vamos a tener una persona que está en estado de inconsciencia. Ok. Esto es lo primero que tenemos que hacer, identificar un estado de alerta alterado, ¿no? Un estado de inconsciencia. Y posteriormente, lo vital es conocer los números de emergencia. Otro problema que tenemos aquí en Oaxaca es que mucha gente no conoce los números de emergencia. O a veces, como hay servicios que se enlazan, por ejemplo, la policía, bomberos, Cruz Roja, hay muchos servicios. Marcamos números que no es el ideal y retrasa la atención. Exactamente. Lo ideal sería conocer los números independientes de cada corporación. En este caso, el número de emergencias que comunica directamente a la cabina de Cruz Roja es desde cualquier celular Telcel, es el 114, directamente. No necesitas tener crédito, nada. Directamente es 114. Y desde cualquier teléfono público de casa, 065. Una vez que ya te enlazas con Cruz Roja Mexicana, un operador te va a contestar y te va a pedir datos fundamentales. Primero, ¿qué pasó? En este caso, ya tendríamos que decir, nosotros tenemos una persona inconsciente. Y segundo, dar la dirección exacta. Proporcionar puntos de referencia y algo que a nuestros operadores les ayude a accesar más fácil y rápidamente. Porque sí pasa, la verdad. Sí ha habido casos en que nos dicen, es que tengo una persona, no sé, inconsciente aquí en San Juan. Pero hasta ahí, ¿no? Y por X o Y razón, la llamada se corta. Pero no sé si es en San Juan del Estado, San Juan Chapultepec, San Juan, exactamente, ¿no? Puntos de referencia que nosotros tengamos visibles. En este caso, escuelas, iglesias, algún comercio que sea visible, que sea grande, ¿no? Fíjate, perdón, una breve pausa. Primero, hay que tener mucha paciencia, ¿no? No hay que caer en la desesperación. Porque la desesperación no nos va a llevar a nada bueno. Bueno, como dices, importante, y yo creo que esto es una recomendación, hay que tener los números de emergencia anotados a la mano o al lado del teléfono o pegados en el refrigerador, no sé, en lugares visibles. Siempre hay que tener esto a la mano, porque a la hora que ya tenemos una situación de emergencia, se nos olvida todo. Entonces, no lo echen en saco roto, por favor, tengan presentes los números de emergencia y, sobre todo, si estamos ante un paciente inconsciente, lo primero es guardar serenidad, tratar de calmarnos, hablar. Lo primero es pedir, pedir el apoyo para que mientras ellos vengan en el traslado, pues bueno, ya están notificados y podemos empezar a hacer lo que vamos a ir viendo más adelante. Sí, exacto. De hecho, una vez que se enlaza la llamada, nuestro operador también está capacitado para dar indicaciones con las cuales podemos empezar nosotros como ciudadanía a dar una atención inicial a nuestros pacientes. Y sí, es de vital importancia, ¿no? Estar siempre calmados, porque si no podemos generar algún otro tipo de accidentes. Bueno, ya que llamamos, ya que proporcionamos el domicilio y todo, bueno, otra cosa de suma importancia que me gustaría recalcar es también capacitar a los pequeños del hogar. Generalmente, a los adultos les puede llegar a pasar, sobre todo el tema que vamos a tratar ahorita, que son los infartos, les puede llegar a dar un ataque y los pequeños también pueden estar capacitados para hacer una llamada de emergencia. En YouTube hay muchos videos, hay niños de 3, 4 años que llaman al 911 y le han salvado la vida a sus padres porque han sabido dar una información correcta. Lamentablemente, aquí en México no tenemos esa cultura, ¿no? En otros lugares, en otros países, desde que van en preescolar, en primaria, se les instruye a los niños de cómo hacer una llamada y sobre todo de no hacer llamadas de broma, ¿no? Ahorita que ya vamos a entrar en la temporada vacacional de diciembre, las bromas se incrementan muchísimo en los números de emergencia del 114 y del 065. Entonces, también les quiero hacer una invitación para que les digan a los niños, ¿no? Exactamente, porque no solo para no hacer bromas, sino para saber cómo ayudar y responder también ante una emergencia. Muy bien, pues vamos a un breve corte. José de Jesús Morga, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja. Y regresando, empezamos a hacer la práctica, ¿no? De cómo es el manejo inicial de un paciente que esté en estado de inconsciencia. Vamos a un breve corte y continuamos en Médico de Cabecera. Médico de Cabecera